SATÉLITE SAM El día de hoy prepararemos su flé de zanahoria. ¡Uy! Esperé semanas para cocinar esto. Bien, primero haremos un corte. ¡Bam! Oigan, ¿qué sucede aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Tengo que llegar al fondo de esto. ¿Qué están haciendo, criaturas inútiles? ¡Muévanse! ¡Pon ese maldito cable encima como te enseñé! Tengo que terminar con esto en 24 horas o dejaré de llamarme SATÉLITE SAM Pues lamento aguarte tu proyecto de ciencias, Einstein. Tendrás que prepararlo en alguna otra parte. Esta es mi casa. ¡Claro, conejo! Por supuesto, se dan cuenta de que esto significa la guerra. Muy pronto seré el rey de la información de la super autopista. Super autopista. Oye, Doc. Si quieres entrar a la autopista, debes pagar la tarifa. Pague aquí. ¿Tienes cambio de un billete de a millón? Lo siento, Doc. Solo el cambio exacto. ¡Ay, qué tonto es! ¡Oríllese a la orilla! ¿Algún problema oficial? Los detectores de radar son ilegales en este estado ¡Pero eso no es... ¿Y para qué es este botón? Solo porque estoy de buenas, lo dejaré ir con una advertencia ¡Conduzca con cuidado! ¿Saben? Esto no está mal después de todo ¡Me las vas a pagar, conejo! Ahora haremos otro corte ¡Bam! Despedas a planetas ¡Estoy en órbita! ¡Vaya! Así que por eso lo llaman satélite Sam.